Un adulto mayor de 76 años murió en un incendio que afectó esta tarde su vivienda. En el hospital clínico se recuperó una bebé de un año y diez meses a la que erróneamente se le suministró un remedio en el hospital de porvenir. Más de 20 empresas ofrecieron 1.200 puestos de trabajo en la primera feria laboral que organizó la municipalidad de Punta Arenas. El gobierno regional financió la compra de una grúa autopropulsada para los pescadores de la caleta de Barranco Amarillo. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. Buenas noches empezamos con una pésima noticia porque un adulto mayor de 76 años no le ha identificado como José Alvarado Alvarado. Esta tarde falleció en un incendio que afectó su vivienda, esto en la población Simón Bolívar. Un incendio que destruyó totalmente una vivienda de un nivel de material ligero, ubicada en calle Cacique Samel, esquina Simón Bolívar en la población Simón Bolívar en Punta Arenas, dejó como saldo un hombre fallecido. Al lugar concurrieron cerca de 40 voluntarios de cinco compañías del cuerpo de bomberos de la capital de la región de Magallanes. Tras las labores de extinción del fuego, fue encontrado el cuerpo sin vida de un adulto mayor. Hay una persona fallecida, ya de esto fue informado a personal de carabineros. En este momento estamos realizando lo que es ventilación y el control de los últimos pocos para entregar e investigar lo que son las causas y el origen del Simón. Contanos un poquito cuando ustedes llegaron, ¿en qué fase estaba el juego? A ver, estaba de acuerdo a los primeros informes, teníamos un juego en fase de libre, que se encontraba propagando hacia el resto de dependencias. A la vez la información fue que había una persona en el interior y lo que se hizo rápidamente en las primeras unidades en llegar al lugar, fue trabajar en lo que es búsqueda de rescate. Como les dije, lamentablemente fue efectivo que había una persona en el interior. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias, SAMU, trasladó hasta el Hospital Clínico de Magallanes a una mujer que resultó con quemaduras, que logró salir de la vivienda gracias a la ayuda de una persona que pasaba por el lugar. Iba pasando con mi familia en el auto y de repente vimos en la casa que estaba en la cocina saliendo humo y harto fuego. Y estacioné mi auto y para mirar y de repente salió una explosión fuerte. Y entré, entré a la casa y lo que hice es decir quién había en la casa, a gritar y nadie me respondía. Así que me agaché y vi a la señora que estaba acostada. Así que con otro caballero que salió, sacamos a la vecina acá en la calle. ¿Y la llevó el SAMU? No, el abuelo, lo vi cuando pasé porque él estaba como sacando, o sea, sí lo vi así nomás, pero la señora la única que sacamos. Otra mujer y un niño que no se encontraban en ese momento en la casa resultaron damnificados a raíz de este lamentable hecho. Nos golpeó también a ITV Patagonia la información porque Nancy, que es hija de la víctima fatal de este incendio, trabajó mucho tiempo en nuestro canal. Hace ya algunos años, por cierto, pero de todas maneras se mantiene en el recuerdo como parte de la familia de ITV Patagonia. A Nancy y familiares, nuestras entidades con dolencia. Y se lo adelantaban los titulares, una bebé de un año o diez meses que fue evacuada desde Porvenir. Al habersele suministrado erróneamente un medicamento, se recupera en el Hospital Clínico Lautaro Navarro. El jueves, una mamá acudió con su hija hasta el Hospital Marco Chamorro de Porvenir, debido a que presentaba síntomas de una enfermedad respiratoria. Una vez que fue revisada por la médico de turno, se le recetaron diversos medicamentos. Y a su hogar, tras recibir algunas dosis, la pequeña de un año o diez meses se descompensó. Tras esto, la llevaron nuevamente al recinto de salud, en donde se percataron de que le habían suministrado un remedio para la esquizofrenia. Luego, fue trasladada de urgencia al Hospital Clínico de Magallanes, en Punta Arenas. En el hospital la llevé, tipo 9.40 de la noche, y se demoraron como 45 minutos en atenderla. Tuve que salir yo, dejando a mi hija en la camilla sola, y a buscar al médico, porque estaba sentado en el escritorio. A exigirle que me la vaya a revisar, porque no era, no venía por algo tan, era algo grave. Y cuando llegaron a buscarme, porque se demoraron igual harto en llegar de acá, en el avión, el médico que llegó se asustó mucho al ver el monitor. El monitor estaba con luz roja ya, su corazoncito estaba full, y ahí lo evacuaron al tiro. Afortunadamente, la niña pudo ser estabilizada a tiempo, y se recupera favorablemente. Su familia, quien no descarta iniciar acciones legales, denuncia que hasta el momento, nadie del establecimiento de la provincia Tierra del Fuego se ha comunicado con ellos. A mí no me ha llamado nadie del Hospital de Porvenir. Nadie me ha avisado aquí, ha preguntado nada, ni un tipo de comunicación. ¿Qué es lo que esperas tú? Me imagino que se inicie una investigación, porque esto es muy delicado lo que sucedió. Claro, bueno, vamos a llegar al fondo de todo y que se le haga un sumario, porque esto no fue nada, una cosa pequeña. O sea, mi hija tiene un año 10, y al verla como la vi el día jueves, era como que estaba muerta en vida. ¿Vas a iniciar algún tipo de acciones legales? ¿Lo has pensado? Sí, lo estoy pensando en hacer, y quiero hacerlo aunque cueste lo que cueste. ITV Noticias intentó obtener alguna declaración al respecto en el Hospital Marco Enchamurro de Porvenir, lo que no fue posible. Y una muy buena asistencia tuvo la primera feria laboral organizada por la Municipalidad de Punta Arenas. Ofrecieron 1.200 puestos de trabajo. Con éxito en dependencias de la Escuela Padre Alberto Hurtado, este sábado se efectuó la primera feria laboral organizada por la Municipalidad de Punta Arenas. Los trabajos que estamos ofreciendo hoy día son trabajos estables. Como tú me comentabas el tema de la pandemia, si bien los números han mejorado bastante, es importante decir que casi el 20% de los trabajos, un buenismo cercano a esa cifra, son empleos informales. Entonces, lo que ofrecemos hoy día son empleos con contrato de trabajo, pago de previsión, así que estamos muy contentos por eso. En la oportunidad participaron más de 20 empresas que ofrecieron 1.200 vacantes en diversos rubros. Tenemos aproximadamente entre 50 y 80 vacantes disponibles de varios rubros, de varias áreas, de lo que es todo el retail de lo que es Sánchez y Sánchez, ya de la sala de venta grande, de los módulos, del local, el centro. ¿Cómo ha estado la recepción de los currículum? ¿La gente se ha interesado? La verdad es que sí, hubo bastante afluencia de gente, ahora ya bajó un poco, pero lo que ha sido durante la mañana ha habido bastante interés de parte de la gente en esta feria laboral. Las vacantes que tenemos nosotros se refiere a jornal Alarife, ayudantes, maestro primera, maestro segunda, ayudantes para Madera San Vicente y chofer. ¿Cómo ha estado la entrega de los currículum? Mira, nosotros hoy día hemos tenido harta afluencia de público, hemos tenido buena recepción del público en general y hemos estado igual acá recibiendo currículum y todas las postulaciones. Tenemos tres vacantes en bodega, para personal de operario de bodega, y tenemos una vacante en aseo también. ¿Cómo ha estado la gente? ¿Se ha interesado por su trabajo? Mucha gente, mucha gente, tenemos alrededor de 62 personas que han dejado currículum, otras tantas que han pasado a preguntar por las vacantes, por sueldo, por horario. Ha estado bastante bueno, es una experiencia bastante buena. Fueron más de mil personas las que acudieron a esta instancia en busca de una fuente de trabajo. Estamos hace un par de años viviendo acá en Punta Arena y nos ha costado un poco encontrar justamente trabajo por los contactos, digamos. Entonces esta feria me ha parecido súper conocer qué lugares, qué fuentes laborales existen ahora. Estoy en busca de trabajo y la feria de verdad ha estado muy completa, ayudan a las personas que necesitan buscar empleo, tanto a la hora de imprimir su currículum, apoyo técnico, información y hay buenas empresas en diversas ramas. Estoy en busca de empleo y no, súper bien, bastante aporte, apoyo, hay capacitaciones, hay vacantes, súper bien. ¿Y qué es lo que has podido ver más o menos, qué es lo que te interesa? El área administrativa más que todo y al parecer hay vacantes, sí. Tras recibir los currículum de los postulantes, las empresas se comunican con ellos para iniciar la etapa de entrevistas y posterior selección. Y el gobierno regional con inversión de casi 400 millones de pesos financió la compra de una grúa autopropulsada. La mañana de este sábado, en la caleta de pescadores de Barranco Amarillo, se efectuó la inauguración de una grúa autopropulsada. La adquisición de esta, que tuvo un costo aproximado de 400 millones de pesos, fue financiada por el gobierno regional. Acá se viene a coronar un trabajo que lleva haciendo el gobierno regional gigantesco. Ustedes ven esta esplanada, los nuevos galpones, y eso ha significado un trabajo ya que iniciamos el año 2016-2017 y se corona con este nuevo travel. No solamente va a quedar estabilitado, sino que el antiguo se repara, se actualiza y esta caleta, que es la más importante en tamaño de la región, junto con la de Natales, va a quedar en óptimas condiciones para operar. La moderna maquinaria permitirá realizar diversas maniobras con las embarcaciones. El trabajo de esta grúa consiste en el varado y desvarado de las embarcaciones. Tenemos al final una plataforma donde las embarcaciones entran y de ahí se levantan con esta maquinaria nueva que tenemos. Esa es su función de esa máquina, el no maltratar las embarcaciones lo menos posible. Me imagino que agradecidos al gobierno regional. Muy agradecidos al gobierno regional, del CORE, de todas las personas que trabajaron e hicieron que esto sea posible. En la ceremonia, en donde fue posible apreciar el trabajo que efectuó la grúa autopulsada, estuvieron presentes diversas autoridades. Es momento oportuno para ir a la primera pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos, mañana van a ir a actividades especiales con ocasión del Día del Padre en los parques cementerios Cruz de Froguar y Punta Arenas. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl Ahora podrás encontrar más de 3.000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAFSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl. Somos magallánicos. ¡Gallánicos! ¡Gallánicos! Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas. Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 01350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios Funerarios Proteger entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos. Un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana o cuanto sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional. Proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de Zona Franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos, que junto con nuestro apoyo, te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank, personalización de informes y funciones, capacitación continua, actualizaciones, soporte inmediato, respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en Zona Franca, como proveedor oficial de software, te ayudamos a crecer. Avancis. El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arena. Porque desde hoy, espacio urbano está cambiando para atraer eso que buscas. Entretención. Tienda. Experiencias. Y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, 1110. Espacio Urbano Pionero. El Mall de los Vecinos. Vamos a seguir informando de inmediato. Ya se lo adelantaba, los parques de cementerio Punta Arena y Cruz de Frowar. Mañana van a tener algunas actividades especiales con ocasión del Día del Padre. También va a abrir muy temprano su puerta en el cementerio municipal Sarabrao. Este domingo muchas familias tendrán la posibilidad de poder celebrar el Día del Padre. Sin embargo, otras no tendrán esa fortuna, ya que sus progenitores no se encuentran con vida. Los parques Punta Arenas y Cruz de Frowar se encontrarán abiertos entre las 9 y 17 horas. Además, tienen preparado un momento especial para recordar a quienes ya partieron. En el parque Cruz de Frowar, a las 12 y media, extendemos la invitación a toda la comunidad que quiera participar de nuestra liturgia. Se hace una liturgia especial en el centro ceremonial. En este caso, es muy emotiva para efectos del Día del Padre. Y lo otro importante también en esta liturgia es a las 12.30. Y tenemos desde nuestras oficinas en el centro, a un cuarto para las 12 del día, salen los buses. Hay un bus que viene acá a la liturgia y después de la liturgia va de regreso hacia el centro. Y otro servicio también que va al Parque Punta Arenas y que puede estar más o menos en una hora en el Parque Punta Arenas y ya puede traer a la gente de vuelta. Como aún nos encontramos en pandemia, se siguen algunos protocolos. Se mantiene acá el control de aforo en el centro ceremonial y que no exceda a las 60 personas. Y también es disponible siempre el alcohol gel y le solicitamos siempre a la gente el apoyo de ocupar la mascarilla. En el caso del cementerio municipal, no se realizará alguna actividad en específico, pero sí mantendrá abiertas sus puertas de 9 a 18 horas. Y comerciantes locales tendrán la oportunidad de ofrecer sus artículos, los productos a los turistas que lleguen a los cruceros. Esto gracias a una feria, PUC Prové. Es una iniciativa de la Municipalidad Local junto a Aerovías DAP y a la empresa portuaria Austral, la EPA. Una nueva oportunidad para que el comercio local se desarrolle y se beneficie del turismo en la ciudad se abre con la feria PUC Prové, instancia que reunirá empresas de cruceros con comerciantes para un acuerdo comercial. Nosotros si bien somos el puerto donde llegan los cruceros, queremos cambiar esa figura y queremos ser el puente, el puente de relacionamiento entre los cruceros, la industria del turismo y la comunidad. Y la comunidad no solo se refiere a algunas actividades que tienen relación con quien nos visita, sino que cómo hacemos que la comuna, que las empresas que trabajan acá, de la gente que participa de la vida de todo el año de la ciudad, puede hacerse un negocio con una industria que a veces se siente un poco alejada. Tenemos que tender los lazos para que ese puente pueda lograr el que podamos generar ese relacionamiento definitivo. Esperamos que esto sea permanente en el tiempo, que sea una práctica año tras año y así la oferta local aprende a cómo involucrarse con esta industria que una de sus características es que es muy fiel. La feria contará con una previa inducción para los comerciantes que quieran participar. La inscripción es gratuita y puede consultar en PUCprovee.cl. La rueda de negocios se llevará a cabo los días 30 de junio y 1 de julio. Y las autoridades realizaron en helicóptero un sobrevuelo en la cuenca alta del río de las Minas. Naturalmente es para prevenir aluviones y emergencias. En un helicóptero de la Fuerza Aérea se efectuó un sobrevuelo en la cuenca del río de las Minas. La iniciativa tuvo como objetivo conocer el estado actual del lugar. Bueno, este sobrevuelo es una de las estrategias que se trabaja en la mesa cuenca, que es una mesa que se activó para poder aprender de la experiencia y así prevenir el imposible desborde del río de las Minas. Entonces, creemos que es una estrategia que nos permite también mantener segura la comunidad y también transmitirles eso, que la comunidad sepa que estamos trabajando para mantener nuestra ciudad sin inconvenientes. Ante la posibilidad de ocurrencia de iluviones o eventos de remociones en masa, se cuenta con un equipo instrumental hidrometeorológico para medir reformación de ladera del suelo. Este sobrevuelo viene a complementar este monitoreo instrumental, ya que nos permite ver partes que no tenemos acceso fácil mediante medios terrestres o buenas visibilidades. De esta manera podemos prevenir la ocurrencia de flujos o de deslizamientos u otro tipo de remociones que puedan estar represando parcialmente el río en algún punto o aportando mucho sedimento que pueda afectar ante un aumento de caudal por lluvias o derretimiento de nieve de la reserva y que pueda desencadenar en un aluvión o algún desborde del río que afecte la ciudad de Punta Arenas. En el sector además, se cuenta con cámaras de televigilancia que monitorean lo que sucede las 24 horas del día. Igual que el departamento de prensa de este canal, atento a las 24 horas del día. Vamos a separar, nueva pausa comercial y después, como siempre el sábado, lectura del Evangelio. Este invierno te invitamos a comprar desde la comodidad de tu hogar en www.sanchezysanchez.cl Disfruta de nuestro gran catálogo con más de 4.000 productos en 16 categorías diferentes. Paga online y recíbelo en tu casa en 5 días. Revisa nuestros descuentos exclusivos en las mejores marcas como Canon, Tolsen, Aigua, Habit y mucho más. No pases frío este invierno y encuentra muebles, tecnología, computación, textil hogar, electrodomésticos, herramientas, alimentos. Todo lo que te gusta, ahora lo encuentras también en www.sanchezysanchez.cl ¡Somos magallánicos! ¡Somos magallanes! ¡Somos magallanes! ¡Somos magallanes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos, ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas, todo para el hogar con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Gas con Magallanes te invita a hacer uso seguro y eficiente de la energía. Ahora que pasas más tiempo en casa, revisa que los ductos de evacuación de gases estén en buen estado y correctamente instalados. Cualquier intervención solo debe hacerla un instalador autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC. Porque en Magallanes yo me cuido. Gas con Magallanes. Calor natural. Ya lo vieron en el plano general, Héctor Eliga Sollarzo da lectura al Evangelio y hace la reflexión religiosa como cada sábado, laico de la Iglesia Católica. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo está viendo la vida Héctor? Buenas noches. Hola Patricio, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. Gracias. Muy buenas noches, amables televidentes, estimadas amigas, estimados amigos, paz y bien. Les invito a escuchar y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los doce y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él le respondió, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente, porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró, se llenaron doce canastas. Palabra del Señor. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos ya celebrando desde el día jueves 16 de junio, el día de la solemnidad de Corpus Christi. Muy conocido, muy comentado en muchos años, muchas veces. Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. La Eucaristía es un sacramento del pan de la vida compartida. Es un sacramento lleno de fuerza que nos recuerda nuestra elemental y básica dependencia del pan. Porque sin alimento no hay vida. Hoy y cada día Jesús nos invita a comer con él, con los hermanos. Y en torno al alimento, la familia humana crece, ¿no es verdad? La relación se establece, se comparte la vida, la amistad, el cariño. Fijémonos honestamente que hoy sigue habiendo hambre en el mundo. Más allá del hambre espiritual, ciertamente hay muchas personas desorientadas, perdidas en el desamor, en la violencia, encerradas en sí mismas, agotadas por las dificultades. Y en nuestro mundo hay todavía hambre real, hay estómagos vacíos o que no saben lo que es llenarse del todo. Muchas de nuestras parroquias siguen reportiendo comida a gente que no tiene recursos para comprarla, para los que tienen hambre. El alimento es la urgencia, ¿no es verdad? Y esa es la urgencia más absoluta de todas. Fijémonos que todo puede esperar, pero el hambre y la sed es necesario satisfacerla ya mismo. Y más allá de la parroquia, ciertos, también hay otras entidades vinculadas en la sociedad humana que también reparten alimento, reparten comida, el pan, lo que es más necesario. Atender otras necesidades desde el respeto es lo que se ve en muchos países que proclaman leyes para ello. El respeto a los animales, hasta muchos derechos humanos, eso está bien. Pero no podemos olvidar esas urgencias básicas de los más necesitados, de los que viven la enfermedad, la soledad de la ancianidad, el maltrato en sus más variadas formas. El hambre y el pan, como elemento básico, se sacia esa hambre y es un signo sacramento de la vida, porque con él hay acceso a la vida. Sin el pan no hay esperanza. Analicemoslo un poco, con calma, y veremos también que el Corpus Christi nos va también a alimentar a nosotros. Estimadas amigas, estimados amigos, quiero comentarle que en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, el primer domingo de cada mes, se realiza a las 12 y cuarto del día, una misa especial para los niños, con los niños en su nivel de lenguaje y todo lo sencillo para ellos. Por lo tanto, la invitación, la curso también para todas las familias que tengan niños y que puedan y quieran también llevarlo a la parroquia de Fátima, el primer domingo de cada mes, no olvidemos eso, y la invitación está cursada. Tengan ustedes un feliz domingo y una buena semana laboral también. Muchas gracias, muy buenas noches. Lo mismo para ti, que tengas un buen domingo. Feliz día al Padre también. Muchas gracias. Un saludo cordial, por cierto, para todos los padres, para todos los papás, en este domingo comercial, porque de eso hay que estar seguro, pero también el cariño a los padres debe darse no solamente un día, sino siempre, al papá, a la mamá, y tratar de mantener la unidad de ambos, siempre. Héctor, muchas gracias. Muy bien. Héctor Elías Ollarzo, lectura del Evangelio Reflexión Religiosa para este sábado. Nos separamos y ya nos despedimos en dos minutos y medio. Lo que estábamos esperando. Tus productos favoritos a un solo clic en Sánchez y Sánchez.cl. Ahora podrás encontrar más de 3,000 productos en 15 categorías distintas. Filtra los resultados según tus prioridades y escoge las mejores marcas para ti y tu familia. Sánchez y Sánchez, ahora 24-7. Compra desde tu celular en cualquier momento del día y recibirás tu pedido en Punta Arenas y Puerto Natales dentro de 5 días hábiles. Envíos hasta Puerto Williams a través de TAPSA comprando en Sánchez y Sánchez.cl. Recuerda, Sánchez y Sánchez.cl. Somos magallánicos. Sánchez y Sánchez.cl. Neumáticos San Jorge, acompañándonos por más de 40 años en seguridad. Visítanos y sumérgete en la gran línea de neumáticos que poseemos junto a Nankang con sus modelos AT5, MT1 y SP9. Además de las marcas Antares, con su modelo Toda Estación Polimax y el modelo Ingenz. Contamos también con una amplia gama de baterías en las marcas Premium y Top Power. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Óptica y Centro Visual UV Optic. Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad, junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos, el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales. UV Optic, tu óptica de confianza. Nuevo Mall Chino, Gran Hong Kong. Todo lo que estaba lejos, ahora está mucho más cerca de ti. Vive la experiencia de compras y entretención de manera cómoda, tranquila y segura. Donde encontrarás una gran cantidad de artículos, homenaje, vestuario, calzado, juguetes, de todo en regalos. Ropa infantil, accesorios, electrónica, ferretería, artículos de cocina, baño, adornos, artículos de mascotas. Todo para el hogar, con precios convenientes. Nos encuentras en Avenida Frey 0770 en Punta Arenas. Servicios Funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos. Un económico financiamiento directo de largo plazo, con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana, o cuando sea, a solo un llamado, habrá un asistente familiar, todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. El viento magallánico trae nuevos aires para los vecinos de Punta Arenas. Porque desde hoy, Espacio Urbano está cambiando para atraer eso que busca. Entretención, tienda, experiencias y mucho más. No te pierdas todas las actividades, sorpresas y concursos que tendremos para ti durante estos meses. Te esperamos en Avenida Presidente Eduardo Frey Montalva, 1110. Espacio Urbano Pionero. El Mall de los Vecinos. 25 años compartiendo, alegría, desazón, esperanza, solidaridad, historia, información, cultura, entretención. 25 años compartiendo con Magallán. Y nos vamos. Solo nos resta agradecerles el que se haya informado, como siempre, con ITV. A partir de las 10 de la noche, nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Ya llegan los datos del tiempo. Y después, tiempo de nostalgia con Víctor Lou Hoyasun. Mañana nos reencontramos, si Dios quiere, a las 21 horas con 25 minutos. Que tenga un buen domingo. Que descanse. Buenas noches. Nos vamos con estas imágenes porque ya les informábamos que con éxito, y en la Escuela Padre Alberto Hurtado, se realizó la primera feria laboral organizada por la Municipalidad Local. En la oportunidad participaron más de 20 empresas que ofrecieron 1.200 vacantes en diferentes rubros. Fueron por lo menos 1.000 las personas que acudieron a esta instancia en busca de una fuente laboral. Después de recibir los antecedentes de los postulantes, las empresas se comunican con ellos para iniciar la etapa de entrevistas y la posterior selección. Ojalá, se lo deseamos sinceramente, que encuentre trabajo gracias a esta feria laboral. Se lo deseamos porque... Como el comer es diario, trabajar es necesario. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ITV, Noticias Central.